Tal soltera está de moda, por eso ya no se enamora, tal soltera está de moda. El amor te espiega, nunca a veces te engaña, el amor es tu reza, si es de alguien tu amas. El amor te espiega, nunca a veces te engaña, el amor es tu reza, si es de alguien tu amas. El amor te espiega, nunca a veces te engaña, el amor es tu reza, si es de alguien tu amas. ¿Qué le parece a este, amiga? Mírenos nada más, tampoco, mire, nada más. Mire, se parece a Vamo. Mire, se parece a Vamo.